Bueno, venimos tratando en el programa en los últimos tiempos esta tendencia que parece en algunos casos revertirse de parte de algunas compañías a nivel mundial de abandonar lo que venía dándose con el trabajo online, con el trabajo remoto y algunas empresas que quieren hacer retornar a sus trabajadores, a sus profesionales, a la empresa con el objetivo de ser más eficiente, según lo que dicen algunos. Obviamente hay una gran resistencia por todo esto que se está diciendo, empresas que no están de acuerdo, pero justo nos llega un trabajo de la gente de Corn Ferry y vamos a charlar y por eso está con nosotros Fabiana Gadot, que es la CEO del Corn Ferry Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Fabiana, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto, encantada, gracias por convocarme y bueno, espero poder compartir un poco qué estamos viendo. Bueno, este es un trabajo, el estudio Workforce 2024 sobre motivaciones laborales y razones que impulsan a los profesionales a elegir, a permanecer o a dejar un empleo. Así es. O sea, es más abarcativo de lo que yo proponía en un comienzo, pero el tema que yo proponía es uno de los elementos que está jugando fuerte en las decisiones, ¿no? Así es. Vos fíjate, bueno, este estudio se hizo a nivel global, incluye Latinoamérica, se hace, se ha hecho un corte por distintas edades y por distintos niveles y obviamente por distintos continentes, pero es muy interesante porque está absolutamente vinculado a lo que vos decís, Carlos, porque una de las preguntas es, ¿cuáles son las cosas más importantes que un, que alguien busca con un nuevo trabajo? Y el primero aparece como el horario flexible. O sea, cuando alguien elige un trabajo, el 40, casi 40%, o sea, cuatro décadas ponen el horario flexible como una prioridad. Y llamativamente para nosotros lo que aparece es que no es algo de las nuevas generaciones. Al revés, te diría, las nuevas generaciones buscan otras cosas quizás muy importantes como puede ser la sustentabilidad, las posibilidades de desarrollo, las oportunidades de crecer el desafío, pero las generaciones más maduras, más de 55, lo ponen como 47% eligen esto como prioridad, que a veces llama la atención esto, ¿no? Y si vos lo cortás por nivel, esto, y nosotros lo vemos incluso en la Argentina cuando hacemos búsquedas, pues hacemos búsquedas también. Es un tema que aparece hasta en la agenda de los CEOs y los líderes. O sea, es una preocupación que se instaló desde los mandos, perdón, desde la pandemia y no se ha revertido. Es más, en el estudio, un dato importante, y después te dejo para que me pregunte lo que quieras, el 60% dice que aunque no le guste su trabajo, o sea, el 60% lo dejaría si no ofrece trabajo flexible. No, perdón, discúlpame. O sea, el 60% se quedaría en su trabajo aun cuando no le guste si ofrece un buen trabajo flexible. Claro, claro. No por gusto de trabajo, sino por el tema del horario, justamente, y la flexibilidad. Exactamente. O sea, uno podría decir que el que se acostumbró a estar en casa trabajando ha recuperado algunos elementos de vida que quizá no tenía, o seguramente no tenía cuando salía de casa todo el día, y eso no lo quiere perder, ¿no? Andaríamos por ahí. Exactamente, exactamente. Obviamente, obviamente, que vemos, también lo divide por género, es mayor en el caso de las mujeres que los hombres, pero no hay gran diferencia tampoco. Uno puede pensar, bueno, es un tema que se instaló en las mujeres, pero no, no es un tema solo de género, como te decía, ni edad ni de nivel. Claramente, a ver, acá hay algo importante, me parece que lo que vemos es que está muy vinculado con el bienestar, con la salud, y esto es un tema que se ha presentado y permanece como una preocupación en la población, cualquiera sea a nivel, en relación al trabajo, ¿no? Cuando hablamos en la Argentina, los traslados largos, este medio de transporte y el costo, porque acá hay un tema también, el salario también es importante, el costo, tanto de viático como de vianda, etcétera, almuerzo, ha sido un tema que realmente preocupa, ¿no? Claro, bueno, sobre todo a partir de los aumentos del transporte, bueno, las tarifas que se han actualizado y ya hay que mirarlo con más detenimiento, ¿no? El costo de todo eso. Claro, pero vos pensás que incluso en el interior del país, donde quizás esas distancias son menores, también es una preocupación. Es como estar vinculado con poder incorporar en las rutinas otras cosas durante el día que no sea sobre el trabajo. Pero vos mencionaste una palabra que me parece muy importante, que sí, obviamente, los líderes preocupan la productividad y la efectividad, ¿no? Y ahí ya sí depende mucho de las posiciones, de los roles, por eso se ha trabajado mucho en definir objetivos, en que la gente cumpla con objetivos más allá de dónde está y en qué horario trabaja, ¿no? Pero es una preocupación. Sumado a el tema de construir una cultura, el estar en un lugar de trabajo genera los vínculos sociales, fortalece la identidad cultural, que es un tema importante también como parte de la eficiencia organizacional. Por eso sí hay una tendencia a volver, pero esta vuelta, no tiempo completo y todos los días, ¿no? Claro, esto de encontrarse una o dos veces por semana para que no se rompa esto de la cultura organizacional, pero sí la idea de aprovechar más el tiempo desde casa. Bueno, a ver, yo pensaba que uno de los elementos, vos mencionabas, en los más jóvenes, el salario, otro de los temas es la estabilidad, lo estaba viendo, me llamó la atención, ¿no? En el trabajo que realizan ustedes, el tema de la estabilidad laboral, que hoy en día para los jóvenes parece no ser un valor importante porque hay una rotación permanente. Esto de que todavía haya gente que elija un trabajo por cierta estabilidad, ¿tiene que ver con las generaciones anteriores que todavía están pesando en el porcentaje o hay también un cambio en esto? A ver, es raro lo que vos decís. Los tres primeros motivos, tanto para elegir como para permanecer, aparecen el horario, obviamente la compensación y beneficios, aparece un elemento importante, y el tercero la seguridad. A ver, el tema de la seguridad es, obviamente, el promedio de 30% que eligen un trabajo por esto, o sea, 3 de cada 10, un poco menos que la flexibilidad del salario. Y vos fíjate que sí, claramente, en el caso de las generaciones mayores, este porcentaje es del 33%, en el caso de las generaciones más jóvenes, está entre el 28 y el 23%, si vos tomas, suponete, de 25 a 35 años, un 32%. ¿A qué sé? Uno de los análisis que se hacen es que no es un tema solo argentino, a nivel mundial, hay una crisis. O sea, uno ve en todos los países, inflación, inestabilidad, cómo impactan temas geopolíticos, y la estabilidad laboral empieza a ser un factor que todas las generaciones miran. Que no quiere decir que, quiero aclarar, porque la pregunta está vinculada con que el empleador sea estable. Ajá. O sea, que la empresa, porque también después aparecen nombres vinculados a la marca y al estatus de la compañía en sí misma, que sea una compañía que tenga previsibilidad, ¿no? Confiable, claro. Exactamente. Que tiene lógica en un contexto actual donde hay fusiones, adquisiciones, movimientos, o sea, el mundo está como convulsionado, ¿no? Y la gente necesita trabajar. La situación económica en todos los países hace que el trabajo también sea una necesidad, no solo un disfrute, ¿no? Es una necesidad. Bien. Bien. O sea, que no es tanto por el lado de la seguridad de que uno se sienta seguro, vaya la redundancia, en el trabajo, sino porque la empresa le dé la confiabilidad y la seguridad de que mientras esté no va a pasar nada raro, ¿no? Claro, que en la medida que la empresa sea estable, me da mayor seguridad en el trabajo, ¿no? Es como la relación. Bueno, y factores que impulsan, entonces, al dejar un trabajo, los principales que marca el estudio Workforce 2024, bueno, la falta de oportunidades de crecimiento, el mayor factor de abandono, la falta de promoción laboral, ¿no? Eso es más en las generaciones más jóvenes. Ese factor en las generaciones más maduras disminuye un poquito, pero es lógico, ¿no? Pero en dejar un trabajo aparece, por ejemplo, el factor jefe, ¿no? El factor líder. Ahí aparece. Cuando uno elige un trabajo, el factor líder no es tan fuerte porque claramente es difícil elegir el líder. Pero cuando abandonar aparece, obviamente, el salario. Siempre aparece el salario, oportunidades de carrera, el tema de inflexibilidad de los horarios, insatisfacción con la cultura, los valores, el jefe, etcétera. Perfecto. Bueno, y digamos, viéndolos desde afuera como consultores de una empresa que dice ¿qué hago con mi futuro? ¿Hago volver a la gente? ¿Sigo utilizando sus servicios en forma remota? ¿Cuál es el consejo que se le daría de acuerdo a los rendimientos siempre? Por supuesto, sí. Es muy bueno lo que decís, Carlos, porque depende mucho de las pymes. No es lo mismo que las grandes empresas, las industrias, no es lo mismo que servicios, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta eso. Pero, en general, esta recomendación es que sea un sistema híbrido. O sea, que haya una combinación de presencialidad con virtualidad, pero que la presencialidad tenga un propósito. O sea, cuando uno invita a volver a la compañía ciertos días a trabajar presencialmente, que no sea solamente de responder mails o hacer un informe, que lo pueden hacer en cualquier lugar, sino que tenga un propósito, un sentido, una sensación de generar un espíritu que haga lo social colaborativo a la innovación, a intercambiar ideas y a generar cultura, ¿no? Entonces, en general, esos días se aprovechan para reuniones, para eventos, para networking, para sesiones de innovación, para entrenamiento, aquellas cosas para las cuales la presencialidad es clave. Que, obviamente, se combina, ¿no? También hay cosas que uno tiene que hacer individualmente. Pero tratar de concentrar esos días para este tipo de actividades. Eso es lo que es la tendencia. Y la última variación entre, en general, es 3-2, 2-3, 4-1, algunas que son más productivas, y las tecnológicas menos, ¿no? Las tecnológicas son las que menos. Y lo que aparece, Carlos, por último, para mencionarte, es que a veces se les da también la tendencia, lo que se está viendo, es que hay que ser flexible en cuanto a las áreas. Por eso se le da cierto empoderamiento a los líderes. Las áreas de tecnología, si vos las haces y en muchos días tenés mayor rotación, en cambio áreas, por ejemplo, que hacen al marketing o al servicio al cliente, o a recursos humanos, la presencialidad es más importante. Entonces, también hay cierta flexibilidad en cuanto a las áreas. Bien. Bien. O sea, aquí hay que ver empresa por empresa, sector por sector dentro de cada empresa. Y, obviamente, esto que decías hace un ratito, muy importante, que las autoridades, los jefes, los gerentes, deben planificar el día de encuentro con actividades que respondan a la necesidad de estar juntos, no hacer tareas inútiles, ¿no? Que se podría solucionar remota. Sí. Como conclusión, la flexibilidad llegó para quedarse. Quedó. No va a haber una vuelta, o sea, vuelta atrás definitiva, no lo vemos como tendencia definitiva, ¿no? Por lo menos un día flex va a haber. Las empresas que están intentando los cinco o diez de la semana, les está costando mucho. Es más, no están siendo muy efectivas. Obviamente, hay industrias como la de hoy, la gas, otras, perdón, energía, que son diferentes, pero les está costando mucho. Bien. Muy bien, Fabiana, muchísimas gracias. Fabiana Gadó, el CEO de Cornferry Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y a través de este estudio que han realizado, bien actualizado, este año 2024, vemos las tendencias en cuanto a estas temáticas, ¿no? De la presencialidad o la virtualidad, cómo combinarlas. Te agradecemos mucho el rato que nos compartiste. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Chao, gracias. Gracias.